T-T-T-T-T-J Homies Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, al negarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento El más odiado pero el más solicitado Te llevo, en mis pensamientos, de todo este sufrimiento Que no puedo evitar, desde aquí estoy enamorado Solo vivo pensando en ti, quiero que... ¡Vamos! 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 Ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Ahora voy a pedirle a David, la autista El aplauso, fuerte el aplauso Recordar toda la alegría que me ha traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba, me vieron demasiado González Con un regalo que no merecí Como si jamás... Y yo quiero que se vaya preparando Irving González también Por favor, no crezcas más Irving González ¡Vamos! 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 Si quieres ver el video, puedes ponerse a este lado, especial para ti, quinceañera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar! ¡El DJ más chingón ya empezó! ¡DJ Homies! ¡DJ Homies! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay. Ay, ay. A mi me voy a salvar. Una boquita. Una chiquitita. Que se pa' de empezar. A mi me llené. Con su boquita de ver. Más. Ay, nate. Más. Y el rey vuelve a la cera. Cerno de nuevo. Vamos a dar un rato. Vamos a sacar 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 un rato. Más rápido. Vamos a sacar un rato. Vamos a sacar un rato. Vamos a sacar un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Súbase, súbase, un palito, un palito. ¿Dónde sale Quinceñera? ¿Dónde anda? Ya se alcanzaron, chavos. ¡Venga! 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 Y que yo me quiero estudiar Y viva México Y seguimos gozando, seguimos gozando Tóquenos Ay, está complacido con la del tono Una bolita más, ya viene mi compadre Y el travieso Un saludo a todos Los Marceraz Y el 환al batchis careres Finalizamos ¡Un saludo! ¡Adiós! ¡Unos más, unos más y me voy! A descansar, descansar ¡Uno más! ¡Me voy descansar! ¡Me voy a descansar! ¡Me voy a mi compadre! ¡Estravieso! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Las invitadienas! ¡Muy buenas, Julián! ¡Hilas, Julián! ¡Canta de nuevo! ¡Desarruya! ¡Desarruya! ¡Eso! ¡Desarruya! ¡Suscríbete! ¡Desarruya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.